qué onda banda cómo están pues hace rato hice una pregunta en mi instagram sobre si sería buena idea salir ahorita a grabar el 88% dijo que sí y bueno banda son las vamos a ver el reloj son las 2.30 no sé si se alcanza a ver por ahí 2.30 de la mañana y bueno este vídeo no no va a llevar cortes no va a llevar cortes ni edición y bueno yo sé que acaban de ver uno de mis vídeos en 4k pero este vídeo no va a ser en 4k de repente a esta hora hay mucha gente pues en situación de calle no es cuando se puede apreciar más a la gente en situación de calle de este lado hay muchas personas y bueno estas personas por lo general no buscan problemas solo buscan dónde pasar la noche y en ocasiones pues los etiquetamos no como delincuentes o o malvivientes no realmente no sabemos la situación que los llevó a estar ahí no y bueno pues en este vídeo no se trata de deprimir a nadie se trata de salir a dar la vuelta los que me siguen en instagram los que siguen mis historias saben que suelo tener el hábito de salir a pedalear en las noches yo sé que vieron el stop en rojo pero no es buena idea mantenerse o detenerse a esta hora siempre en movimiento banda esa es la clave y bueno banda me convencieron yo lo pregunté de bromas y sería buena idea salir hasta ahora a grabar la verdad es que me convencieron acabo de hacer mi vídeo en 4k pero resulta que pues no muchos utilizan el 4k no todos pueden ver en 4k entonces no sé si sea conveniente seguir grabando en 4k este vídeo va a ser full hd pero si quieren más 4k revienten los pulgares revienten el botón banda con todo y bueno ya viendo checando ya la respuesta de ustedes decido si grabar en 4k el problema es bueno el problema que tuve realmente el problema que tuve fue que el vídeo se dividió en dos entonces si era un vídeo largo pero al final se tuvo que dividir quedó en dos piezas quedó muy pesado imposible editarlo en 4k mi computadora no lo soportó entonces este vídeo pues va a ser un poco más ligero espero porque también va a ser en alta calidad y va a ser a 60 fotogramas pero bueno quería que me acompañaran el día de hoy en una de mis rodadas nocturnas de hecho estaba pensando hacer alguna campaña para ayudar a la gente que vive en la calle pero estará interesante poder compartírselos a ustedes para que más gente se motive a hacerlo en cuanto tenga algo de dinero extra quizás lo haga y bueno en teoría esta es la zona más tranquila y más segura de Guadalajara banda también es una de las razones por las que escogí pedalear a esta hora de la noche porque se supone que es un poco más seguro aquí pero no les voy a mentir banda en cualquier lugar de la ciudad te pueden robar en cualquier lugar te pueden quitar la bici incluso en los lugares que aparentemente son más seguros pero bueno un poco de México para ustedes banda estamos aquí en el centro de Guadalajara los que no han visitado este lugar bueno los que no han visitado pues deberían darse una vuelta y conocer vamos a tomar una bajada chida y bueno ya se acabó la zona segura entre comillas ahora vamos a la zona underground vamos a las calles underground banda donde la vigilancia es mínima vamos a toda velocidad bueno a menudo te puedes meter en problemas si sales a pedalear a esta hora la policía no es muy amigable a estas horas de la noche justo va una patrulla ahí de hecho ni siquiera lleva sus luces pero bueno al parecer todo bien no me han pedido que me pare entonces eso es bueno pero por si las dudas vamos a meternos para acá listo banda ya se fue la patrulla jajaja no les ha pasado que a veces en vez de sentirse seguro se sienten incómodos cuando esta la policía cerca pues eso me pasa a mi no las revisiones de rutina banda eso no pueden faltar aquí en la ciudad y bueno por lo general en mis rodadas nocturnas no llego hasta acá ya que pues suele ser inseguro en algunas ocasiones suele ser inseguro y lo mejor es pues no arriesgar no hay una Pues Wanda me siento como en GTA Como cuando juntas las 5 estrellitas Ya no se ve Nos infiltramos banda en el barrio de Ravalero. Ese es el saludo con la clica. Buenas noches. Hay que saludar a la banda. La verdad es que nunca se sabe la reacción de la gente. Ellos igual se asustan contigo y tú te asustas con ellos porque las cosas aquí en México no están muy bonitas que digamos. Entonces casi en cualquier lugar te pueden asaltar o puedes sufrir un poco de violencia. Entonces hay que estar siempre muy atento. Pues bueno, voy a aprovechar para darles un consejo de seguridad. Cuando sientan que está de repente medio jodido el lugar donde están, si las calles son muy cerradas o muy pequeñas, pues busquen siempre una avenida y traten de irse por en medio. Obviamente a esta hora pues no es muy prudente respetar los semáforos, ¿no? Bueno banda, la calidad de los videos ha mejorado bastante. Es un tema que me tiene pues muy motivado. Siempre pedalear a esta hora pues da un poco de nostalgia, ¿no? Ver gente en la calle está jodido, pero al mismo tiempo pues en ocasiones no nos puedes ayudar, ¿no? Ver gente en la calle, trabajadoras sexuales y uno que otro, uno que otro muchacho que le gusta lo ajeno. Que bueno, supongo que ellos también piensan que soy una especie de ladrón, ¿no? Porque quién chingados anda en una bici de este tamaño a esta hora, brincando, ¿no? Pero estas son las observaciones nocturnas que tengo. No sé si quieren que tengamos más videos de observaciones, solo tienen que darle like al video. No tienen que hacer nada más. No tienen que compartirlo. Nada, nada, nada. Simplemente si a ustedes les gusta, revienten ese botón banda. Y bueno, no sé si se alcanza a ver la hora, pero ya faltan como... Como 15 minutos para las 3 de la mañana. Y bueno, no se ayer. Y bueno, no sé si no se ayer. Bueno. No hay que hacer nada. Y bueno, no se ayer. eso me voy de caro pues bueno banda este vídeo creo que no tiene mucho sentido hacerlo en 4k por la cantidad de luz que hay hay muy poca luz aún así pues espero la mejor calidad no posible trato de ser optimista al respecto pero bueno banda estoy algo cansado casi son las 3 de la mañana se supone que ya debería estar dormido pero está muy interesante esto quiero que apoyen demasiado el canal porque vamos a estar haciendo vídeos más seguidos y quería aprovechar este vídeo para decirles algo de los planes que tengo y bueno básicamente es hacer o subir más vídeos más seguido más observaciones diarias obviamente en este formato sin editar para poder hacerlo más dinámico ya estoy agarrando velocidad entonces esta bajada va a estar buena y bueno banda en esencia necesito de todo su apoyo necesito que que vean todos los últimos vídeos que he hecho se suscriban le piquen a la campana ya que el algoritmo suele joder un poco la vida esta bajada está bien a gusto así es banda el algoritmo nos patea las bolas a los youtubers así que tenemos que acabar con él y bueno banda yo creo que va a ser todo el día de hoy este lugar parece seguro para cortar el vídeo y ya de aquel lado pues no hay mucho que hacer no hay mucho que grabar y bueno banda es todo por hoy yo soy Sergio estos boom riders espero que les haya gustado este pequeño esta pequeña observación nocturna recuerden reventar el botón de like suscribirse y bla 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 entren a la tienda en línea y quiero que comenten demasiado o sea quiero ver todos sus comentarios acerca de seguir grabando vídeos de observaciones observaciones diarias ya sea en el día o en la noche lo que les guste más es lo que vamos a hacer ok boom bitch